bienvenidos amigos a un nuevo vídeo un tanto peculiar como ya sabéis muchos de vosotros he perdido 15 kilos en estos últimos meses y no ha sido fácil no ha sido fácil porque en ocasiones no es que me haya faltado ningún tipo de alimento porque he procurado cuidarme con todos los alimentos y no me faltará ningún nutriente de hecho me he controlado con analíticas para ver un poco cómo era el proceso de perder de pérdida de peso pero es lógico que cuando estás acostumbrado a ciertos hábitos picotear snack y demás pues me faltaba eso no y aparte las texturas también porque al haber cambiado ciertas texturas en mis hábitos alimenticios tengo la sensación de que por ejemplo me falta un alimento que pueda masticar digamos más más contundente como pueda ser el pan que me lo he quitado 100% ya sabéis que las harinas pues no son tan buenas como no lo pintan y bueno pues necesito algo que me pueda echar a la boca que me que me sacie o que me quite esa gusa entonces he pedido he pedido varias cositas pues las voy a enseñar a Enebron es una empresa que dedicada a alimentos deshidratados he pedido mayormente vais a verlo en un poco de todo vale esto tiene los mismos nutrientes que puede tener una fruta vale vamos a ir viendo poco a poco uno a uno y lo vamos a ir probando vale el vídeo va a ser un poquito más largo de lo habitual me gusta hacer vídeos dos minutos pero en este caso pues bueno vamos a tener que hacer un vídeo convencional para para poder ir probando diferentes alimentos vale no tienen ningún aditivo adicional que digamos estropee esa ese alimento con lo cual son alimentos naturales y que te van a aportar lo mismo quiere decir si tienes en este caso son 250 gramos de de fresa deshidratada de fresas y evidentemente estas fresas son 250 gramos de fresas deshidratadas y aporta lo mismo que aportarían 250 gramos de fresas quiere decir si te las comes todas pues te estás comiendo 250 gramos de fresas con lo cual también hay que ser conscientes a la hora de picotear vale quiere decir te estás comiendo una fresa sí pero si te comen los 250 gramos te vas a comer demasiada cantidad no bueno esto sería la fresa la podemos ir probando ya vamos a ver qué tal el sabor bastante bueno sabe a una fresa normal y corriente con la ventaja de que esto no se te va a estropear con tanta facilidad como se te puede estropear una fresa en casa no quiere decir las fresas todos sabemos lo que nos gusta la fresa es la que coste que este es el alimento más caro este creo que pague por el 6 75 el más caro de todos no es barato la verdad no es barato pero como he dicho modo snack la verdad que está muy bien también os digo me acabo de comer una y oye yo me he quedado ahora mismo lo típico de que te quedas más o menos satisfecho sabes vamos a probar los melocotones estos son melocotones he pedido un kilo de melocotones melocotones son melocotones a ver perdón creo que eran melocotones melocotones sí melocotones orejas de melocotones se hacen llamar vale como veis el bote de orejas de melocotones evidentemente tenéis que tener en cuenta de que esto no es una fruta fresca vale quiere decir una fruta deshidratada quiere decir nunca nada va a sustituir una fruta fresca lo que yo busco con esto es uno tener un snack dos tener algo y que es que me aporte lo mismo que una fruta fruta pero que tenga una textura diferente que no sea igual que la fruta y tres que no se me estropee con la facilidad que se me estropee a una fruta en la nevera porque yo no soy con no como fruta habitualmente no soy buen comedor de fruta pero al ser un snack y al tener otra textura diferente pues bueno pues quizá a lo mejor sea un poquito más digestivo no digerible o bueno lo llevo un poquito mejor la textura de la oreja del melocotón que conste que no es la que a mí me agrada del todo pero bueno hay que tener en cuenta que melocotón no suelo comer melocotón y también es para compartir con la familia con lo cual si no es lo como yo se lo va a comer cualquier otro vale el melocotón no está malo vale tiene el sabor de melocotón pero en lo personal no es la textura que yo buscaba a esto es a lo que yo me refería o sea no es la textura quizá que nos va a otorgar el plátano para lo veremos sino más bien una textura más blanda bueno ni fun y fa no no está malo vale no está malo por no está malo quizá a lo mejor tiene que haber pedido 250 para probar porque a lo mejor si luego no le gusta lo demás de la casa pues a lo mejor no les termina a ellos de gustar pues sería una pena pero bueno que se puede comer perfectamente que no está malo coge una tú y la textura otros 500 gramos de kiwi vale a cuánto he pagado los melocotones a 15 euros vale los melocotones a ti te gusta que sí a ver el que come mi hijo come más fruta héctor quiere salir no quiere salir pero bueno habla fuerte para que te escuchen a ver no está malo a mí a mí es que me gusta toda la fruta pero principalmente yo creo que no iris también lo va a probar no sé yo creo que que va a haber otros productos que pueden estar mejor la verdad pero está bastante bueno a ver no está malo lo que pasa que yo creo que a ver yo pensaba que la textura iba a ser una textura un poquito más parecida quizá a la que hemos probado en algún en algunos mercadillos que es un poco más parecida a la banana porque esto también lo tenéis en muchos mercadillos vamos a abrir el kiwi vale bueno repito esto han sido 15 euros es verdad que quizá se me ha ido un poco de las manos sin haber conocido el producto pero bueno creo que creo que se puede comer y no lo vamos a comer seguro porque al final es algo que que está ahí vale es sano es aportar los nutrientes de tu melocotón y kiwi está muy buena la fresa la fresa está muy buena tiene sabor como a chuche o sea si te gustan las chuches es que te va a encantar claro la fresa lo bueno que tiene es que sabe a chuche sin ser una chuche sin tener los aditivos negativos que tendría una chuche sin tener los azúcares no fresa añadidos que le meten a las chucherías que son malos ¿no? en cierto modo pues es es lo que te aporta una una lo más caro el kiwi tiene buena pinta y me gusta el que sea durito que se mastique porque el problema del kiwi que a mí me pasa que no sé si os pasará a más gente dejármelo en comentarios pero a mí yo tengo un problema con el kiwi y es que la textura del kiwi me ha recordado mucho a los melocotones que tiene esa textura como blanda extremadamente blanda que no me termina de gustar cuando me lo meto en la boca y hay ciertas texturas blandas en las que no me gustan llámame raro pero no me gustan ¿vale? evidentemente el primer bocado te da la sensación de que es seco ¿vale? a recordar que además el kiwi es buenísimo para para el tema digestivo para ir al baño y esto está muy bien para la gente que sea estreñida le viene que te cagas nunca mejor dicho está bueno me gusta esto es lo que buscaba de tacto esto es lo que buscaba de tacto y aguanta más que un kiwi que además el kiwi tiene el mismo problema que puede tener una fresa melocotona aguanta un poquito más la fresa aguanta menos pero el kiwi y la fresa la fresa y el kiwi son alimentos que aguantan muy poquito aun teniéndolo en la nevera o fuera de la nevera es que aguantan muy poco muy buena muy buena me ha gustado el kiwi está muy bueno vamos a probar el mío muy bueno vale vamos a ver otra cosa higos bueno los kiwis os digo el precio ¿vale? he pagado por los kiwis 9 euros me parece muy bien porque aunque no lo parezca yo ahora mismo a ver es verdad que acabo de comer hace una hora más o menos pero yo ahora mismo con esto con los 4 picoteos uno de cada me he quedado satisfecho como para quitarme esa saciedad que te puede provocar cuando estás haciendo dieta o cuando estás intentando comer sano y y muy bien ¿vale? muy bien y además el hecho de tener variedad no te agobia también que a veces también necesitamos variedad en la dieta sobre todo porque cada alimento aporta unas cosas diferentes y es bueno tener variedad higos los higos van a estar buenos evidentemente porque son más dulces hay que tener en cuenta que no todos los alimentos aportan lo mismo como he dicho y algunos son pues lógico pues un poquito más más tienen más azúcares que otros lógico los higos los cuellos de higos hemos pagado de dama 8,90 más o menos si os fijáis por el kilo que pasa lo mismo que al kiwi que el kiwi eran ah no el kiwi son 500 gramos claro son 500 gramos de kiwi que parece que ha sido un kilo y los los higos esto es un kilo es un kilo que parece que no pero esto es un kilo a ver se nota ¿vale? se nota comparado con los que ya tenemos son un kilo y el kilo lo he pagado a 8,90 me podéis ir diciendo ¿vale? oye Sergio pues a mí me parece caro oye pues me parece barato haré un denominaré ¿vale? a la empresa porque la verdad es que han trabajado bastante bien quiero decir han cumplido el horario muy responsables si tienes algún problema toma nuestro número de whatsapp me ha gustado mucho el servicio un servicio muy personal ¿vale? te repito la empresa se hace llamar el enebron nunca me he pedido ¿vale? es la primera que pido y han trabajado muy bien me encanta la forma en la que trabajan y además puedes pagar por paypal sin ningún problema tienen diferentes métodos de pago así que muy bien bueno los higos es algo que los puedes encontrar en cualquier sitio pero los higos deshidratados sí que son más comunes están de muerte como no podía ser de otra manera los higos están de muerte están de vicio no los he comido de golpe madre mía como han sacado los higos me recuerda a las pasas claro tiene un cierto sabor a la pasa evidentemente que también las tienen me recordó me suena que lo vi y bueno yo creo que viene el plato estrella ¿no? que es el plátano el plátano es uno de los que más gusta porque recuerda mucho la forma en la que te la comes a bueno puede ser un cacahuete normal y corriente ¿vale? o sea quiere decir a lo mejor no es la forma adecuada de expresarme pero sí a mí no sé la forma de comértelo ¿vale? típico de que te viene alguien a casa y todo el mundo te saca lo típico unos cacahuetes y una cerveza ¿no? pues un poco cambiar ese hábito puedes sacar perfectamente alguna bebida un té y unas bananas ¿por qué no? sacas unas bananas deshidratadas y el que se lo come va a decir hostia es que original y lo que más me mola es esto que es la más dura de todas ¿ves? se rompe con la mano y esto a mí me encanta se nota que cruje crujiente a diferencia del resto que excepto el kiwi que es la que más se le parece me encanta que cruja me encanta que a diferencia del plátano que odio lo blando que es un plátano lo odio pero me gusta mucho su sabor o sea me encantan los plátanos pero el problema es que yo luego soy súper tiquismiquis con la textura del plátano porque es como que me lo meto y es tan blando que digo no me gusta no me me pasa como mucho con las texturas blandas ¿vale? y con esto tengo la sensación de estar comiendo repito un cacahuete o un algo algún fruto seco podríamos decir ¿no? porque al final no deja de ser algo seco y es que mirad repito o sea se parte buenísimo bueno pues de menos a más Iris no se aguanta tampoco se coge también un plátano el hígado lo ha hecho feo pero el plátano bien que dice que sí el plátano está de muerte chavales el hígado no lo he probado el plátano va a durar dos días vale el plátano ha sido un kilo y ha costado 15 euros ¿vale? o sea que no está mal a ver son 15 euros de perdón no 12 12 12 12 15 ha sido las orejas de melocotón o sea a mí personalmente la que menos me ha gustado ha sido las orejas de melocotón por la textura que es una textura blanda y como he dicho pues a ver depende de la persona evidentemente habrá gente que le encante porque eso lleva un poco un gusto a la persona pero la fresa es como comerte una chuche con lo cual es como comerte una chuche pero buena pero aún así me sigo quedando con me sigo me sigo quedando con la banana ¿vale? me quedo con la banana yo le daría banana en primer lugar es que el sabor del higo es muy bueno ¿vale? banana banana kiwi en tercer lugar la fresa es que es una chuche entonces es que no sé dónde colocarla porque por un lado la pondría en la primera pero es que es verdad que la textura de la chuche o sea la textura de la de la fresa prácticamente pues es una chuchería natural ¿vale? entonces no sé no sé no sé quizá al revés quizá sería tercera cuarta y luego por último lugar el melocotón que bueno nos ha decepcionado un poquito quizá repito por la textura que es extremadamente blanda como veis no se puede o se rompe mal sabor no tiene mal sabor no tiene pero como veis es una textura la textura blandita que es lo que tampoco querías para la boca yo lo que he buscado era o lo que yo me imaginaba es que tendría la textura del plátano así que nada está bien pero bueno sin más chicos ha sido un placer espero que os haya gustado este vídeo es un vídeo inusual en mis redes porque ya sé que lo mío es más bien videojuegos pero quería mostrarlo porque mucha gente en estos días evidentemente pues me ha preguntado me ha dicho cómo lo he hecho qué he hecho y básicamente pues intentar comer bien sobre todo intentar cambiar mis hábitos alimenticios mi consejo es que si no estáis asesorados por un buen nutricionista que hay mucha gente que me sigue en el canal que es nutricionista que por lo menos vayáis al médico y os hagáis unos análisis para que no os falte ninguna vitamina ¿vale? quiero decir no hagáis una dieta lo loco sin que os falte ningún nutriente y nada más chicos nada más espero que os mole y nos vemos en próximos vídeos gracias ¡Gracias!